Y el Ministerio de Educación realizó un acto de reconocimiento y compromiso a las víctimas del caso Ampetra. Hicieron un llamado a romper el silencio. 48 adolescentes fueron abusados por un profesor quien cumple una condena de 24 años de prisión. Actos como estos son los que dan la pauta a los sobrevivientes de abuso sexual y de cualquier otro tipo de violencia para que ellos puedan reconstruir sus vidas. Es el reconocimiento de saber que esta lucha de verdad no fue en vano. Ese fue el mensaje de la vocera de los padres de las víctimas de abuso en la institución educativa Ampetra quien hizo un llamado para que se continúe combatiendo con decisión la violencia sexual en las instituciones educativas. Para que nunca más ninguna niña, niños o adolescentes sean víctimas de este tipo de violencia. Las víctimas hicieron un llamado a romper el silencio. Si están siendo víctimas de un acoso sexual, un maltrato. Y a los padres también me dirijo porque quiero que le crean en sus hijos. El ministro de educación sustuvo que se han trazado los ejes para una política pública creando un sistema de alertas y respeto a la integridad de niños, niñas y adolescentes. Y que en el caso Ampetra existieron graves delitos sexuales cometidos contra ellos. Estamos hablando de alteraciones a lo más importante que tenemos los seres humanos que es la confianza de ir a un centro educativo, al sistema educativo, de acudir ahí diariamente y que alguien nos violente en ese centro educativo. Hizo un llamado a evitar la impunidad y a despojarse del mal llamado espíritu de cuerpo que convierte en cómplices de esos graves delitos a quienes como autoridades o docentes, conociendo casos, no los denuncian. Verónica Rivadeneira, Telediario. 13 horas 21 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más. Quédense con nosotros, volvemos.